Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal, yo soy Daxer y bueno, como ya habréis visto en el título Niantic está suspendiendo cuentas por utilizar un truco en especial el cual obviamente yo he traído aquí en el canal alguna que otra vez así que si estás utilizando dicho truco, te han baneado la cuenta o cualquier cosita que te quieras enterar para solucionarlo este es tu vídeo Y bien, se trataría del truco de captura rápida el cual desde el año 2018 aproximadamente se estaría utilizando este truco que sería básicamente el que estaréis viendo durante el transcurso del vídeo y al parecer Niantic ha estado dando cartelitos de suspensión de cuentas para aquellas personas que hayan utilizado o estén utilizando en algún momento este truco a lo largo de su historia con su cuenta de Pokémon GO Niantic ha hecho un comunicado el cual es un error interno por lo tanto, si lo estás utilizando o lo has utilizado recomiendo al 100% que lo dejes de utilizar porque esto conllevaría una suspensión de tu cuenta entonces, como os digo este vídeo es informativo este vídeo es una solución para aquellas personas que estén utilizando dicho truco y básicamente no es que sea una penalización grave porque Niantic se ha retractado y ha dicho que esto no es una trampa en mayúsculas en el momento de estar jugando a Pokémon GO sino que más bien como registran por ejemplo, ya sabéis que este truco lo que hace es simplemente saltarte toda cinemática es decir, tú jugando normal lanzas la Pokéball y bueno, básicamente si el Pokémon lo tienes que capturar como que la Pokéball hace tres movimientos que lo capturas te aparecería la recompensa y básicamente pues el Pokémon el cual has capturado te aparecería en pantalla esto en cualquier tipo de captura puede conllevar unos 15-20 segundos en realizarse todo el proceso por lo tanto si tú realizas el truco y capturas cuatro Pokémon en 20 segundos como que realmente el juego está registrando de que no es posible ya que la cinemática en captura pues que lleva ese tiempo entonces como que hay algún tipo de trampa el cual como os he dicho Niantic lo detecta como abuso o alteración en el juego por otra parte si estáis utilizando cualquier tipo de joystick activando la funcionalidad de captura rápida más de lo mismo ya sabéis que aquí bajo la descripción del vídeo entráis en mi página web y en el apartado derecho de descargas tendríais tanto PG Shark como Hipogo como cualquier tipo de joystick que haya traído yo a día de hoy en el canal estos joysticks en especial tendrían la opción de captura rápida la cual más de lo mismo ya sea un joystick o no sea un joystick es decir que estés utilizando la aplicación normal de Pokémon GO y estés utilizando este método el cual es captura rápida sería básicamente lo mismo no os preocupéis serían una de las funciones básicas y recomendables para poder utilizar estas herramientas las cuales no implican ningún riesgo a nuestra cuenta obviamente hasta el día de hoy pero bueno como os estoy diciendo Niantic ha dado un comunicado el cual todas aquellas personas que hayan sido afectadas por dicho baneo no os preocupéis porque básicamente en las próximas horas vuestra cuenta va a estar totalmente libre de prohibiciones vais a poder regresar el juego y básicamente vais a poder seguir disfrutando como lo habéis hecho hasta ahora sin ningún tipo de marca en vuestra cuenta entonces nada que deciros que si estáis utilizando actualmente este truco ya seáis jugadores fly o no fly simplemente dejarlo de utilizar por las próximas horas hasta que Niantic obviamente lo solucione y básicamente podamos seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema ya que como os he dicho es un truco el cual salió aproximadamente para el 2018 y hasta la fecha no ha traído ningún tipo de problema ahora sí que está habiendo estos tipos de carteles los cuales nos limitan bastante y para aquellas personas que lo estéis padeciendo pues no os asustéis simplemente pues eso en las próximas horas se solucionará y si tu cuenta ha sido suspendida pues más de lo mismo vuestra cuenta va a ser liberada y vais a poder regresar al juego como lo habéis hecho hasta ahora lo dicho espero que me haya explicado bien espero que me hayáis entendido y que si estabais un poquito apurados el cual no saber qué hacer porque vuestra cuenta lamentablemente ha caído en este cartelito de prohibición no os preocupéis estar super mega tranquilos porque vuestra cuenta regresará en las próximas horas sin más como siempre muchísimas gracias que acabéis de pasar un feliz día yo soy Daxer y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!